Si oyes mi ritmo, corazón, es ritmo de soledad No tiene palabras, solo sona, retumba, sona y se va Dentro de mí lo siento, sí, el fuego de mi pasión Bajo tu piel, color de miel, a ritmo de perdición ¡Soledad! ¡Soledad! Que sin tu caricias, corazón, el sueño me faltará Y cada palabra de razón no me deja que soledad No volverá, no queda, no tengo más ilusión Me quedaré, hasta que se fue, con ritmo de perdición ¡Soledad! 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 Si oyes mi ritmo, corazón, es ritmo de soledad No tiene palabras, solo sona, retumba, sona y se va Dentro de mí lo siento, sí, el fuego de mi pasión Bajo tu piel, color de miel, a ritmo de perdición ¡Soledad! 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 Gracias por ver el video.